El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, destacó que durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil y clausura de la Convención Nacional que la construcción de un México seguro y menos vulnerable es responsabilidad de las autoridades y la sociedad, al evento que asistió el gobernador Rafael Moreno Valle y representantes de distintos órdenes de gobierno. Se realizó con el propósito de fortalecer las estrategias implementadas en materia para estar preparados ante un desastre natural en cada entidad de la República. Peña Nieto destacó que en la transformación del sistema de protección civil se trabaja en coordinación y corresponsabilidad para salvaguardar la vida y patrimonio de los mexicanos. Aseguró que una sociedad previsora con autoridades coordinadas siempre será más segura. Puntualizó que el Plan General de Protección Civil establece bases para que éste sea más eficiente, así como la creación de alertas y prontas respuestas. Dio a conocer que el Plan Nacional de Respuesta quedará listo este año con participación de la Marina, Protección Civil, Policía Federal, entre otras instituciones. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que se ha realizado un esfuerzo sin precedente en materia de protección civil, por lo que la transformación de este sistema avanzó para que México sea un país seguro. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Felipe Puente Espinosa, informó las acciones realizadas en materia para atender los fenómenos naturales presentados en el país, así como rediseñó las políticas y técnicas para mejorar la atención. Destacó que se trabaja de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua con Agua en temas como la sustentabilidad hidráulica. En este sentido, el director general de Conagua, David Kohlenfeldt Frederman, apuntó que este es otro para institucionalizar procesos y protocolos que perduren y aseguren que el país se adopte a los evidentes efectos del cambio climático. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, Carlos Lozano de la Torre, reconoció a nombre de todos los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal la visión del Estado con la que labora Peña Nieto en materia de protección de los mexicanos. Como representante de la Conago, reiteró la disposición y voluntad de los gobernadores de las distintas entidades de trabajar para que los tres órdenes de gobierno actúen y reduzcan. El impacto de los fenómenos naturales manifestó que la presencia de las autoridades es muestra de la voluntad de establecer coordinación institucional para propiciar mejores condiciones de seguridad y protección para los ciudadanos. En el Centro de Convenciones Mundo Imperial, el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero dio la bienvenida a los asistentes y manifestó que con la Convención Nacional, que se llevó a cabo del 12 al 16 de mayo, tuvo como objetivo fundamental compartir experiencias, fortalecer conocimientos y fomentar una cultura de protección civil.